La felicidad no siempre está en los grandes logros o en las metas ambiciosas. A veces se encuentra en los detalles más simples de la vida. Un paseo por la naturaleza. Una conversación sincera con una amistad. El sonido de la lluvia cayendo. O una sonrisa que ilumina nuestro día. Cuando aprendemos a valorar y agradecer esas pequeñas cosas. Descubrimos que la vida está llena de momentos de alegría. Empieza hoy a prestar atención a esos instantes que pasan desapercibidos. Porque en ellos reside la magia de la vida. La felicidad está ahí en cada pequeño respiro esperando ser encontrada.